buenos días hoy damos gracias a nuestro padre celestial como cada día por el privilegio de respirar de haber abierto nuestros ojos muchos hoy tienen su último aliento pero gracias a nuestro padre celestial tú y yo estamos vivos porque podemos cambiar lo que quizás ayer no salió también hoy me gustaría compartir contigo un dato curioso sabías que el desierto de atacama que se encuentra en chile es uno de los lugares más secos del planeta en 1971 llovió allí por primera vez después de cuatro siglos y me gustaría compartir contigo un versículo que se encuentra en juan 3 versículo 4 sabiendo y entendiendo que la palabra de nuestro señor se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que dios nos da el entendimiento correcto acerca de su palabra la cual traerá memoria siempre que sea necesaria y leemos de la siguiente manera nicodemo le dijo cómo puede un hombre nacer siendo viejo te invito a que repitas esta oración juntamente conmigo padre todopoderoso te pido que me permitas cada día reconocer y llevar a cabo bajo tu guía señor esos cambios que ya tienes destinados para mi vida señor te pido que me ayudes a confiar en ti en eso maravilloso que tienes destinado para mí señor te pido que sea a través de ti que se pueden hacer realidad en mi vida padre que yo pueda confiar que lo que tú has de cambiar en mí señor es para bien porque nunca es tarde para cambiar señor y más si estamos siendo guiados a través de ti y de tu palabra te lo pido padre poderoso que no nos dejemos al cambio padre que podamos cada día ser nuevos en ti que podamos cambiar esas áreas que no nos ayudan y podamos entender que todos los días podemos aprender algo nuevo te lo pido señor en el nombre de tu hijo jesús amén y amén no te niegues al cambio no te no te vayas en contra del cambio cambiar muchas veces no da miedo porque es un nuevo comienzo pero créeme cuando es en el señor todos esos comienzos son maravillosos y aunque al principio quizás nos resulte un poco difícil o complicado créeme que a lo largo del tiempo vas a entender que fue la mejor decisión de tu vida te deseo un maravilloso día que dios te bendiga ¡Bios!